Bueno, nos encontramos acá con el señor Yamar Gómez, cerrador del equipo de los Phillies de Filadelfia, venezolano. Yamar, muchas gracias por tu tiempo. Cuéntame, hasta ahora, ¿cómo ha sido esa adaptación a ese nuevo rol de cerrador con el equipo de los Phillies? Sí, primeramente, gracias a Dios por darme la oportunidad de una nueva temporada. Gracias a Dios me siento saludable, que es lo importante. Y sí, para mí ha sido una transición. Empezando la temporada no me dijeron qué rol iba a tomar, que iba a ser de relevo. Pero se dio la oportunidad y he tratado de hacer mi trabajo y gracias a Dios hemos alcanzado la victoria. Has tenido la oportunidad de ser abridor, relevista, cerrador. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia principal entre estos tres roles tan importantes dentro de un bullpen? Sí, yo creo que es totalmente diferente sin ser abridor que relevista, ya que abridor uno se prepara cuatro días solamente para uno solo, que es el quinto. Pero relevo tú tienes que estar listo todos los días. La preparación física también es diferente y el enfoque también es diferente, ya que el enfoque tienes que estar todos los días viendo los bateadores. Y si por lo menos sacaste en una noche, sacaste un bateador con un picheo, al día siguiente a lo mejor tienes la oportunidad de nuevo enfrentarlo y tienes que cambiarle la secuencia. Cuéntame, ¿qué te ha dicho el manager, qué te ha dicho la organización? ¿Cómo están con el trabajo que has hecho hasta ahora? Bueno, no he tenido la oportunidad de hablar en la oficina con el manager, pero yo creo que he estado contento, gracias a Dios, por el trabajo. Y yo creo que una de las cosas es más que todo lo que digan las otras personas, las estadísticas y todas esas cosas. Yo creo que me enfoco más en seguir trabajando los picheos, seguir trabajando enfocado, atacando los bateadores, que es como todo pitcher, lanzador, podíamos hacer. Y yo creo que esas son las cosas que me enfoco más que todo en las estadísticas. ¿Y revisas las estadísticas? ¿Estás al pendiente de cómo trabajas? No, para nada. No me enfoco, no reviso las estadísticas ni nada, sino que vivo el día a día. Yamar, hace 7, hace aproximado un mes, se cumplieron 7 años de aquel Juego Perfecto en AA. Cuéntame, si hoy tuvieras la oportunidad, con todo lo que sabes el día de hoy, como jugador de las grandes ligas, ya con 28 años de edad, si tuvieras la oportunidad de darle un consejo a ese Yamar Gómez, que lanzó el Juego Perfecto, que se perfilaba como uno de los mejores prospectos de Cleveland, ¿qué le dirías? Bueno, yo creo que con la experiencia, yo creo que la experiencia hacia el pelotero, una de las cosas que yo le diría era que se mantuviera enfocado, que estuviéramos pendientes de los bateadores en aquel tiempo, y una de las cosas es que tuviera que agarrar la experiencia lo más rápido posible y conversar con personas que tenían más años con él en las grandes ligas. ¿Hubieses querido adentrarte en este mundo del relevo, de salvar partidos mucho antes, o piensas que el tiempo ha sido perfecto y que Dios te llevó al momento donde estás? Sí, exacto. Nunca pensé estar en este rol, como siempre había sido abridor. Los planes del señor son inciertos, nosotros no sabemos, y esto lo tenía el señor preparado, y el tiempo es perfecto, y todo lo que escogió el señor fue perfecto, entonces estoy contento por el tiempo de ahora que estamos pasando. Yamar, casualidad, dos jugadores venezolanos, caraqueños, e incluso de la Guayra, están entre los mejores cerradores de las grandes ligas, como es el caso tuyo y el caso de Francisco Rodríguez, ¿has tenido contacto con él o has tenido algún otro pelotero que te haya ayudado a esa preparación o a esa transición a ese cerrador tan sólido que se ve en el campo? Bueno, no he tenido la oportunidad de hablar con él, solamente lo saludé cuando fuimos a jugar allá en Detroit, cruzamos un poco de palabras y eso, por el tiempo que tuvimos en la práctica, y la otra cosa, yo creo que una de las cosas que gracias a Dios están funcionando, yo creo que es el enfoque, el enfoque que uno lleva día a día hacia el juego, está más pendiente desde el primer inning hasta el último inning, cómo los bateadores están reaccionando, qué pichos están fallando, el umpire, qué zona está dando, si está dando la zona bajita, está lanzando la zona alta, yo creo que una de las cosas que nos ha ayudado, que me ha ayudado a mí, ha sido el enfoque en esta temporada. Hablando de enfoque, ajustes y cosas que has tenido que agregar a tu repertorio, cuéntanos cómo ha sido el trabajo de ese slider que se ven unos buenos números, del sinker, del cambio, cuéntame, ¿has hecho algún tipo de ajuste este año o simplemente el trabajo te ha llevado al efecto que están teniendo estos picheos este año? Sí, yo creo que gracias a Dios los picheos están haciendo efecto, yo creo que una de las cosas es por atacar a los bateadores, yo creo que cuando tú atacas a los bateadores tienes la ventaja de poder mezclar los picheos y tratar que ellos no se vean tan cómodos en el home, una de las cosas de los lanzadores es que cuando tú te metes debajo del bateador, los bateadores son más cómodos, entonces tienes más la posibilidad de conectarte, de acto un giro o algo, pero yo creo que una de las cosas que es atacar los bateadores y mezclar los picheos en conteos que favorecen. Jamar, ya como un lanzador experimentado en las grandes ligas, no solamente en la americana, sino también en la nacional, ¿te viene a la mente algún bateador que sea bastante difícil, que te haya costado más, o que tú veas, wow, este bateador a donde yo le lance, hace buen contacto o hay que tener extra cuidado con él? Yo creo que estamos todos en grandes ligas y todos somos profesionales y si estamos aquí es por algo, yo creo que una de las cosas es, no trato de pensar quién está en el home, sino trato de enfocarme de ejecutar los picheos, entonces sabemos que hay bateadores que son demasiado buenos y por eso nosotros los lanzadores no podemos cometer errores, porque a veces cometemos errores con esos bateadores que hacemos que paguemos, entonces una de las cosas que tengo que hacer y que me imagino que todos los lanzadores con esos tipos de bateadores, que en el momento están haciéndolo bien, yo creo que una de las cosas es no cometer tantos errores en el home play. Yamar, cuéntanos un poco ahora sobre tus inicios en el béisbol, sabemos que eres de Caracas, cuéntanos qué familiar te empujó a jugar al béisbol, qué posición jugabas, porque sabemos que tienes que jugarte en una posición de campo, y también cuándo decidiste hacerte pichar y que ese sería el camino que te haría profesional. Bueno, gracias a Dios por la familia que tengo, yo creo que ha sido la familia con tremendo apoyo, yo me he apoyado en todo lo que quería, desde pequeño, gracias a Dios mi mamá y mi papá me introdujeron en el béisbol, jugué en federado, en criollito también, y una de las cosas que a mí me motivó más que todo fue para jugar béisbol, fue con un torneo que íbamos a hacer para un mundial para México, tenía 15 años, iba para 16, entonces estaban haciendo unos cortes en Huarico, entonces fui para allá, gracias a Dios me fue bien, y ahí un scout de marinero, le entregó una tarjeta a mi mamá, y le dijo, mira, estamos interesados en un muchacho, sabemos que está muy joven, pero esta es mi tarjeta, o que estamos interesados, que lo vamos a ver durante este torneo. Y desde ese momento fue que como que yo, wow, mira, una organización de Estados Unidos se interesó por mí eso, y fue desde, yo creo que desde ese momento que me interesé más como el béisbol, como una profesión. ¿Y qué posición jugabas además de lanzador? Este, era center field y pitcher, pero en ese torneo fui como lanzador. Cuéntame, ¿y sentiste presión al momento en que ya sabías que te estaban viendo alguna organización, o simplemente, porque imagino que a una edad tan joven, pega en el campo, que tú sepas que cualquier cosa que tú hagas le están tomando una nota, o le están viendo cuánto estás lanzando en las millas. Sí, yo creo que exacto, uno tiene un poquito de presión, un poquito de nervio, pero una de las cosas que pasaron en ese torneo, gracias a Dios, lancé bien, y había otro equipo también que era Boston, que estaba Jesús Garcena, que el tiempo estaba con Mascado, pero, bueno, se dieron las cosas, no fue la oportunidad, pero gracias a Dios ese mismo año fue Cleveland y tuve la oportunidad de firmar con Cleveland. ¿Cómo fue ese día en que estampaste la firma en Cleveland? Y dijiste, bueno, ya me emprendo en esto, ¿cómo fue? ¿Qué te recuerdas de ese día? Sí, me acuerdo que eso fue en Florida, tuvimos que viajar para Florida a hacer el trayado allá, y una de las cosas cuando estábamos en la oficina, estábamos mi mamá y yo, mi mamá y yo siempre muy pegados, me dijeron, bueno, los que éramos interesados en su muchacho, este señor y queremos que pertenezca a los indios de Cleveland, y bueno, mi mamá lo único que dijo fue, si eso es lo que usted quiere, entonces se va a hacer ¿me entiende? Entonces el apoyo fue, si yo le dije sí mamá, eso es lo que me gustaría bueno, está bien, entonces ese momento fue que se puso la firma y siempre con el apoyo de mi mamá, que fue muy importante ¿Cómo fue ese día en que firmaste con los tiburones? Que ya tenías por lo menos un equipo con quien informarte en Venezuela Sí, bueno, para mí los tiburones desde pequeño he sido fanático de los tiburones yo me acuerdo que mi abuela es fanático de los tiburones, mi tío es fanático de los tiburones, mi primo también es fanático de los tiburones, mi mamá me acuerdo que cuando yo iba por el campo de pequeño me llevaba mi camiseta mi cinta aquí que decía los tiburones y bueno, apoyaba a los tiburones veía a Felipe Liras, a todos ellos jugando y ese era el equipo que yo quería firmar, porque era el equipo que realmente crecí, que apoyaba, entonces gracias a Dios tuve la oportunidad de firmar con ellos y ahorita pertenezco a ellos ¿Hubo algún pelotero que seguiste en especial? Siempre cuando uno es pequeño siempre tiene un ídolo ese afiche en la pared o alguien que uno quiere seguir o copiar Bueno, si digo la verdad no tenía ningún pelotero realmente ¿Te gustaba Felipe Lira? Sí, porque, bueno, exacto porque estaba con los tiburones era el pitcher que más zonaba ahí pero realmente un jugador que tenía un afiche o algo no tenía siempre, ¿me entiendes? Zonaba Andrés Galarraga Omar Vizquel cuando uno estaba pequeño pero realmente uno en específico no tenía, sino que me gustaban todo como jugaba llamar dos fechas 18 de julio de 2010 tu debut con Cleveland primera vez que lanzas en Grandes Ligas como abridor una muy buena salida y 30 de noviembre de 2012 agarras la pelota en el universitario casa llena contra Magallanes cuéntanos la sensación Sí, bueno la primera fue con Cleveland esa noche el juego era temprano a la una llegué al hotel el día anterior y serte sincero no pude dormir en toda la noche eran las nueve de la noche despierto vi el reloj a la una de la mañana a tres de la mañana y yo, wow, no pero tengo que dormir y no pude dormir fueron las ocho de la mañana me bañé y fui para el estadio gracias a Dios el señor estaba conmigo fue una buena salida y fue una experiencia increíble cuando ese campo y también con los con los tiburones en la guaira ya que este los fanáticos de Venezuela son increíbles este yo creo que se sentían más la bulla y eso que en el propio de Cleveland y también fue otra experiencia también cuando el ser el primer picheo tenía una sensación por dentro que como un poquito de nervio y de ansias pues más que todo de ansias de hacerlo bien y gracias a Dios bueno, tuve la oportunidad de debutar en Venezuela y en Venezuela estaba tu familia toda ¿no? o si o todos estuvieron pendientes completamente estaban todos habían como 15-20 personas ahí en el estadio bueno y Amar piensa en los tiburones en la guaira le gustaría volver a jugar allá en Venezuela si por supuesto me gustaría jugar este siempre este digo que depende como uno termine la temporada como como se siente el cuerpo el año pasado tuve este problemas en las rodillas pero gracias a Dios este año me siento bien que es lo importante y yo creo que vamos a esperar como termine la temporada o sea que una temporada larga y si el cuerpo se siente bien físicamente y eso está bien sería la oportunidad de jugar pero depende muy bien como el cuerpo termine como jugador de los tiburones de la guaira imagino que sabes la noticia ahora el manager Osvaldo Guillén dan más ganas de ir a jugar que este un jugador como Osvaldo un emblema es decir caso como decías que seguías al equipo también visto Osvaldo en el campo dan más ganas de jugar ahora que está Osvaldo tomando las riendas del equipo de los tiburones si yo creo que en el spin train tuve la oportunidad de hablar con él conversamos un rato fue para allá para el complejo de los Phillies y este él ya me conoce me acuerdo que cuando yo estaba con Cleveland estaba el manager de los Guayzó y estuvimos hablando un rato con él y eso y también estuve hablando con Antonio Herrera compartí con él un rato y si las ganas siempre están y más que todo con un manager tan experimentado como es ¿Piensa llamar en el Clásico Mundial del año que viene? Si me gustaría ir para el Clásico una experiencia que sería nueva para mí y lo principal es representar a mi país con orgullo tener esa camiseta en el pecho y representar Venezuela en alto Has tenido la oportunidad de hablar con Omar o si lo llegas a ver ¿Te gustaría decirle que quieres formar parte del equipo? Sí me gustaría hablar con él ahorita cuando estamos jugando con Detroit no tuve la oportunidad de hablar con él pero si hay la oportunidad me gustaría hablar con él conversarme y hablar con él para los planes que tiene Yamar por último y agradeciéndote antemano por tu tiempo ¿Cómo es jugar en un equipo donde hay tantos venezolanos y tantos latinos? Está Odubel está Freddy está César está Andrés está Elvis están tantos venezolanos además está Michael están muchos dominicanos también en el bullpen ¿Cómo es el ambiente en el crujado de los Phillies? Sí yo creo que eso es muy bonito ya que todos los venezolanos los latinos somos muy unidos y una de las cosas que es una emoción y es una es una cosa muy bonita cuando uno está en el montículo y están ellos por lo menos Michael en el tercera Calvin en el señor Hernández en el segundo a veces está Franco también en tercera yo creo que esas palabras de aliento vamos vamos si podemos falta un A en español yo creo que ese acento esa cosa latina que es como si ellos estuvieran jugando el béisbol allá en Venezuela yo creo que para mí es muy bonito estar en esa sensación y en el crujado es completamente especial porque todos somos unidos Yamar por último un saludo a todas aquellas personas que siguen tu carrera de cerca y que están muy al pendiente de lo que es el día a día de Yamar Gómez de los Files de Filad un saludo a todas las fanaticadas y este estamos esforzando lo estamos haciendo el 100% una de las cosas principales para llevar esa noticia bonita a Venezuela sabemos que en este momento está un poco difícil pero siempre una alegría una buena noticia para los venezolanos siempre es bueno para cada uno de ellos entonces un saludo especial para todos ustedes y encima encima claro que sí gracias Yamar gracias